saludos primeramente antes de comenzar quiero dar las gracias a todos los que de alguna manera otra me hicieron llegar sus condolencias gracias a ustedes por estar pendiente gracias a ustedes por estar en este canal de música eso vale un millón sus mensajes son apreciados muchas gracias a todos la vida continúa cumplimos lo que había que cumplir y aquí estamos una vez más con ustedes sin más preámbulos vamos para allá saludos mi gente desde mi casa para el mundo ahora nos vamos a 1986 este aún se titula versos de nuestra cultura con jose nogueras e ismael miranda espero que les guste dale like comparte su compañía bueno dios quiera que esta gente abra la puerta viene viene que este 4 está amorado alegre vengo cantando la trulla que preparé alegre vengo cantando la trulla que preparé cantando hasta por los codos cantando amaneceré en este tiempo del año y cuando llega este mes se celebra en Borinquén la navidad de este antaño alegre vengo cantando la trulla que preparé cantando hasta por los codos cantando amaneceré Alegre vengo cantando las grullas que preparé, alegre vengo cantando las grullas que preparé Cantando hasta por los codos, cantando amaneceré, cantando hasta por los codos, cantando amaneceré Y no se pare que extraño que nadie se sienta solo y que se anuncie entre todos la alegría como es Cantando hasta por los codos, cantando amaneceré, alegre vengo cantando las grullas que preparé, preparé Alegre vengo cantando a la frulla que preparé, cantando hasta por los codos, cantando amaneceré, cantando hasta por los codos, cantando amaneceré. Alegre vengo cantando a la frulla que preparé, cantando hasta por los codos, cantando amaneceré, cantando hasta por los codos, cantando amaneceré. Lo que la tierra va dando, habremos de agradecer, unidos en el placer nos iremos saludando. Alegre vengo cantando a la frulla que preparé, cantando hasta por los codos, cantando amaneceré. Alegre vengo cantando a la frulla que preparé, cantando hasta por los codos, cantando amaneceré, cantando hasta por los codos, cantando amaneceré. ¡Qué lindo es Puerto Rico! ¡Felicidades mi gente! ¡Que viva la patria! ¡Qué lindo es Puerto Rico! ¡Cantando hasta por los codos! ¡Cantando amaneceré! Una aguina y un abrazo, pa' luego seguirte rolo Y luego buscar el modo de que suene como es Alegre vengo cantando, la trulla que preparé Cantando hasta por los codos, cantando amaneceré Alegre vengo cantando, la trulla que preparé Alegre vengo cantando, la trulla que preparé Cantando hasta por los codos, cantando amaneceré Cantando hasta por los codos, cantando amaneceré ¡Siempre! ¡Como se goza en la Navidad! Amor, amor Es Navidad en Puerto Rico Amor, amor Tiempo de paz para querernos Para mirar Los niños sonreír Para pensar en cosas bonitas que te hagan feliz Amor, amor Amor, amor Es Navidad en Puerto Rico Amor, amor Daremos gracias al Creador Porque hay un sol Que brilla siempre igual Por tantas cosas divinas que viva la Navidad 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 es amor Es brindarle lo mejor Olvidemos los rencores Obsequiemos un perdón Navidad es amor Es brindarle lo mejor Olvidemos los rencores Obsequiemos un perdón Amor, amor Amor, amor Es Navidad en Puerto Rico Amor, amor Tiempo de luz espiritual Para pensar Las cosas que van mal Si no perdemos la fe Poco a poco las vemos cambiar Amor, amor Es Navidad en Puerto Rico Bien familiar Iremos juntos a la fiesta Y desear Mucha felicidad Por tantas cosas divinas Que viva la Navidad Navidad es amor Es brindarle lo mejor Olvidemos los rencores Obsequiemos un perdón Navidad es amor Es brindarle lo mejor Olvidemos los rencores Obsequiemos un perdón Amor, amor Amor, amor Es Navidad en Puerto Rico Amor, amor Hay un mensaje de esperanza Es para eternar Son ganas de luchar Para que el pueblo riqueño Consiga un poco de paz Navidad es amor Es brindarle lo mejor Es hora que comencemos A rescatar la humildad Un mundo materialista La tiene de figurar Navidad es amor Es brindarle lo mejor Se escuchan cuatro bonitos Y un trovador como un mago Saca un montón de palabras Siguiendo su pie forzado Navidad es amor Es brindarle lo mejor Navidad es amor Es brindarle lo mejor Debemos de perdonar Porque eso es algo divino Es aceptar el error Y proseguir el camino Navidad es amor Es brindarle lo mejor Es brindarle lo mejor Olvidemos los rencores Obsequiemos su perdón Conocer Tres, la bolsa Y el sueño Es brindarle lo mejor Es brindarle lo mejor Y que os brindarle lo mejor Tres, la bolsa Cuerva El sueño La pena de Puerto Rico la llevó en mi corazón Cantemos todos a coro que viva la tradición La pena de Puerto Rico la llevó en mi corazón Cantemos todos a coro que viva la tradición A mí me gusta todo y todo lo que se hace con amor Por eso canto a la base hasta un poquito de rock Pero yo soy de una raza bonita de corazón Por eso un tumbao de plena, esto es lo que bailo yo La pena de Puerto Rico la llevó en mi corazón Cantemos todos a coro que viva la tradición La pena de Puerto Rico la llevó en mi corazón Cantemos todos a coro que viva la tradición Anoche estaban tocando con Willy y con Pandereta Los que por allí pasaban juraban que era una fiesta Porque la pena se hizo pa' unirnos con su belleza Hay que seguirla cantando que siga tomando fuerza Bueno mi gente La pena de Puerto Rico la llevó en mi corazón Cantemos todos a coro que viva la tradición La pena de Puerto Rico la llevó en mi corazón Cantemos todos a coro que viva la tradición Como hacer con botelera dulce de coco Cuando escucho a Mon Rivera como un gozo La pena lleva un sentir, sentir hermoso Tiene sabor, tiene un tumbao poderoso La pena de Puerto Rico la llevó en mi corazón Cantemos todos a coro que viva la tradición Cantemos todos a coro que viva la tradición La pena de Puerto Rico la llevó en mi corazón Cantemos todos a coro que viva la tradición Los negritos de lo oísta vacilan con sus tambores En la boca del canquerejo allí bailan los mejores La pena de Puerto Rico la llevó en mi corazón Cantemos todos a coro que viva la tradición No podemos olvidar al barrio de San Gastón Y al querido Mon Rivera de la plena un trovador La pena de Puerto Rico la llevó en mi corazón Cantemos todos a coro que viva la tradición Mataron al negro Benfón, mataron al negro Benfón Hoy se llora noche y día por el negrito Benfón La pena de Puerto Rico la llevó en mi corazón Cantemos todos a coro que viva la tradición Poli mira como dice Arriba la bomba, arriba la plena La pena de Puerto Rico la llevó en mi corazón Cantemos todos a coro que viva la tradición El mensaje que le traigo a toda la juventud Que no olviden sus raíces que están llenas de virtud La pena de Puerto Rico la llevó en mi corazón Cantemos todos a coro que viva la tradición Que viva la tradición, que viva la tradición Que bonitos son los pueblos que gozan la tradición La pena de Puerto Rico la llevó en mi corazón Cantemos todos a coro que viva la tradición 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 Porque Puerto Rico es lindo Pero bonito de verdad Suena Don Pedrito Ponte adestro Como tiene que ser Empiezo José Siempre díselo a Imael Ay Lelolay, Lelolay Lelolay, Lelolay Mi tierra toma tu giro Mi tierra toma tu giro Difícil de ingresar Debemos aún luchear Nunca de ella me retiro Esta es mi patria y la admiro Como todo aquel que añora Tu cuna poro que ni tora Donde no vieron nacer Con eso hay que proteger Mi Puerto Rico que llora Oye caramba, mi Puerto Rico que llora Bueno José Un versito a la tierra que amamos Lelolay, Lelolay, Lelolay Lelolay, Lelola Pueblo que me estás oyendo Pueblo que me estás oyendo Y vives la realidad De la asquerosa maldad En la que estamos viviendo Nadie te está protegiendo La situación desmejora Aquella ley protectora Que solíamos confiar Desagradable es notar Que mi Puerto Rico llora Lelolay, 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 Lelolay Si tú dices que es tu tierra Si tú dices que es tu tierra Lucha por ella, mi hermano Que por ser un pueblo sano Vivimos en pura guerra No hay mucha fe, maestro No hay mucha fe Oye caramba, mi Puerto Rico que llora Bueno José, dilo bonito Lelolay, 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 Lelolay Para concluir el tema Para concluir el tema Que para mí es primordial Cuidamosle al celestial Nos ayuda en el dilema Voy a calcar un esquema De esperanza arrolladora Hasta descubrir la aurora Que antes solíamos tener Y nunca más puedas ver Que mi Puerto Rico llora Escucha familia Que mi Puerto Rico llora Pero tenemos campos preciosos Gente buena Hay esperanza Hay esperanza Hay rico, hay lindo Y nuestra música preciosa Esta parranda desde hace tiempo Te la debía Pensaste más Y fue que pensaste Que olvidaría Esta parranda desde hace tiempo Te la debía Pensaste más Y fue que pensaste Que olvidaría Abre la puerta Antes que llame la policía Abre la puerta Que ya mismito comience el día Pensaste más Y fue que pensaste Que olvidaría Que esta parranda desde hace tiempo Te la debía Es un vacilón Lo puedo jurar Por la madre mía El güiro y el cuatro Le dan sabor Como la querías Y pensaste más Y fue que pensaste Que olvidaría Que esta es la parranda Que de hace tiempo Ayer se debía Esta parranda desde hace tiempo Te la debía Pensaste más Y fue que pensaste Y fue que pensaste Que olvidaría Esta parranda desde hace tiempo Te la debía Pensaste más Y fue que pensaste Que olvidaría Sabrosa Sabrosa Ahí nada más Pero vive que está Va a apuntar Epa, esta no se salva a nadie Esta parranda desde hace tiempo te la debía Me echaste más y fue que pensaste que olvidaría Esta parranda desde hace tiempo te la debía Me echaste más y fue que pensaste que olvidaría Ven a cantar que está bien sencilla la melodía Y a tus vecinos hacen el coro con alegría No te me escondas que esta parranda desde hace tiempo te la debía Me echaste más y fue que pensaste que olvidaría María Esta parranda desde hace tiempo te la debía Me echaste más y fue que pensaste que olvidaría Esta parranda desde hace tiempo te la debía Pensaste más y fue que pensaste que olvidaría Ay, me preparaba mientras contento tú te dormías Me hiciste loco mientras jurabas que no venía Y esta parranda desde hace tiempo te la debía Y pensaste más y fue que pensaste que olvidaría Esta parranda desde hace tiempo te la debía Pensaste más y fue que pensaste que olvidaría Pero aquí está Esta parranda desde hace tiempo te la debía Eso es una tendencia Me echaste más y fue que pensaste que olvidaría Que caso Como te votas en estas parranda Siempre ¡Epa! Señor, las gracias te doy Por haberme permitido En mi tierra haber nacido Por lo que fui y lo que soy Aunque prestado aquí estoy Sé que mantendré en altura La base de la estructura De la canción más hermosa Decima la más grandiosa Versos de nuestra cultura Decima la más grandiosa Versos de nuestra cultura Con educación de altura Te queremos obsequiar Con ternura regalas Versos de nuestra cultura Con ternura regalas Versos de nuestra cultura De mula tanto profano Repleto de incertidumbre Pero adobé por costumbre De ser tu amigo y hermano Oh Dios mío Dame tu mano Para opacar la amargura Que renezca la ternura Bella de la patria mía Y brindales en mi poesía Versos de nuestra cultura Y brindales en mi poesía Versos de nuestra cultura Con educación de altura Te queremos obsequiar Con ternura regalas Versos de nuestra cultura Con ternura regalas Versos de nuestra cultura ¡Gracias! 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 Con el prestigio y pudor Que encierra un lindo mensaje Lo llevaré hasta el paraje De Cristo nuestro Señor Allí contaré el dolor Del pueblo y su desventura El Dios te que hará la cura Para brindarle a mi gente Trayéndoles en mi mente Versos de nuestra cultura Trayéndoles en mi mente Versos de nuestra cultura Con educación natural Te queremos obsequiar Con ternura regalas Versos de nuestra cultura Con ternura regalas Versos de nuestra cultura ¡Gracias! 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 Me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola y acompañarte el venido Cuando llegue el año nuevo, yo quiero estar a tu lado Cuando llegue el año nuevo, yo quiero estar a tu lado Para darte el primer beso, para darte el primer beso del año que ha comenzado Dame la mano paloma, para subir a tu hundido Dame la mano paloma, para subir a tu hundido Que me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola para acompañarte venido Que me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola para acompañarte venido Ibas siguiendo una estrella y por el cielo cruzaste Yo iba siguiendo una estrella paloma y por el cielo cruzaste Desde entonces yo te quiero, desde entonces yo te quiero, paloma me enamoraste Desde entonces yo te quiero, desde entonces yo te quiero, paloma me enamoraste Dame la mano paloma, para subir a tu nido Dame la mano paloma, para subir a tu nido Que me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola y acompañarte he venido Que me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola y acompañarte he venido Gracias por ver el video. Dame la mano paloma para subir a tu nido. Dame la mano paloma para subir a tu nido. ¿Qué? Me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola a acompañarte de nido. ¿Qué? Me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola a acompañarte de nido. Alguien dijo que el amor era sordo y medio ciego. Alguien dijo que el amor era sordo y medio ciego. Porque los enamorados, porque los enamorados no ven ni escuchan consejo. Porque los enamorados, porque los enamorados no ven ni escuchan consejo. Dame la mano paloma para subir a tu nido. Dame la mano paloma para subir a tu nido. ¿Qué? Me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola a acompañarte de nido. ¿Qué? Me han dicho que estás sola, que me han dicho que vas sola a acompañarte de nido. Si me vas a dar la mano, no me hagas esperar tanto Si me vas a dar la mano paloma, no me hagas esperar tanto Porque si voy a esperar, porque si voy a esperar, paloma a mí me hace daño Porque si voy a esperar, porque si voy a esperar, paloma a mí me hace daño Dame la mano, paloma, para subir a tu nido Dame la mano, paloma, para subir a tu nido Me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola, acompañarte venido Que me has dicho que estás sola, que me has dicho que estás sola a acompañarme venido No quieren parar, no quieren cantar, pero cuando empiezan no quieren parar No quieren parar, no quieren cantar, pero cuando empiezan no quieren parar Si los vieran con las quejas, no tocan ni los palitos, se duermen en donde quiera Pero luego liberales, después de un par de traguitos no hay demonios quien los calle Después de un par de traguitos no hay demonios quien los calle No quieren parar, no quieren cantar, pero cuando empiezan no quieren parar No quieren parar, no quieren cantar, pero cuando empiezan no quieren parar Si los vieras, no se atreven tocar ni los entremeces, pasar el hambre prefieren Pero luego son glotones, en un despido de ojos te acaban con los botones En un despido de ojos te acaban con los botones No quieren parar, no quieren cantar, pero cuando empiezan no quieren parar No quieren parar, no quieren parar No quieren parar, no quieren cantar, pero cuando empiezan no quieren parar 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 nada, no quieren cantar Pero cuando empiezan no quieren parar No quieren parar nada, no quieren cantar Pero cuando empiezan no quieren parar Los que nunca quieren son los que verás Haciendo de mono, bebiéndose el gas Porque cuando empiezan no quieren parar No quieren parar nada, no quieren cantar Pero cuando empiezan no quieren parar Para que comiencen casi hay que rogarles Luego hay que explicarles que van a gozar Pero cuando empiezan no quieren parar No quieren parar nada, no quieren cantar Pero cuando empiezan no quieren parar Pero cuando empiezan no quieren parar Pero cuando empiezan no quieren parar ¡Ve, plia! No se vayan pero aquí no se pueden quedar Yo quisiera que usted viera Estos amigos que tengo Con la música por dentro Andan siempre de parranda Y si traes al campeón Ellos le ganan bebiendo Cuando lleguen por tu casa La fiesta va a estar bien buena Solamente que dirás Pasa el tiempo y ni se entera Cuando ya está amaneciendo Yo les canto este corito Mientras se dan un traguito Digo yo de esta manera No se vayan Pero aquí no se pueden quedar Circulen, circulen mi gente No se vayan Pero aquí no se pueden quedar No se vayan No se larguen Que se quisieran quedar A ellos les sobra talento Pasarían la vida entera Entre fiestas y jolgorios Cantando por donde quiera ir Ellos cantan sin parar Se ganan las pelloneras Las bebidas especiales No detienen su gran fiesta Basta que haya un buen pitor A olvidarse que amanezca Pero si está amaneciendo Yo les canto este corito Mientras se dan un traguito Digo yo de esta manera No se vayan Pero aquí no se pueden quedar Síguenos, síguenos Que está verde No se vayan Pero aquí no se pueden quedar No se vayan No se larguen Que se quisieran quedar No se vayan Pero aquí no se pueden quedar No se vayan Pero aquí no se pueden quedar Todo el mundo en Puerto Rico Sabe dar la bienvenida Esta canción de emergencia Te ayude en la despedida No se vayan Pero aquí no se pueden quedar No se vayan Pero aquí no se pueden quedar Estos amigos que tengo Desafían la claridad Horarios y compromisos No existen en Navidad No se vayan Pero aquí no se pueden quedar No se vayan Pero aquí no se pueden quedar Mi gente que está amaneciendo No se vayan Pero aquí no se pueden quedar No se vayan Pero aquí no se pueden quedar La señora de la casa Da la queja a su marido Que uno de los visitantes Está en el baño dormido No se vayan Pero aquí no se pueden quedar Y los demás ya se han ido No se vayan Pero aquí no se pueden quedar Esto es pa' picar No pa' saltarse Movilízate con el aviso Cierra, cierra la puesta Se acabó lo que se daba Mi gente, se acabó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!